Quiero dedicarselo a todos los enamorados de la noche Muy en especial al padrino ángel, a su esposa, a su hijala Daphne Se llama viendo a la luna esta noche Tema nuevecitos Para el Famosero TV Suscríbase Y toda mi banda del Cordero ¡Vámonos a la cumbia! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Cómo te dicen mi banda! ¿Qué? 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Estúpida! ¡Ve, se lo ha encantado! ¡Y! ¡Perdad, del Corderos! ¡Sabor! ¡Hasta el Cerro! ¡Aquí en el Cerro! ¡Hay un manovío para hacerles en todos! Esta noche ¡Qué lejos para lo más han pasado! ¡Puede la banda del Corderos! ¡Pura Banda Poderaza! ¡Pura Banda Ventillera! ¡Ese Frank Ansanti! ¡Purre States! El ratón y fami Cristi Leo Es el alacera El famoso portero Es el fortillo y coso El carnal es maili ¿Belonquiel? Echale sabor ¿Cómo dicen? Sabresos Muchos dicen que somos locos Por un sonido Me damos la razón Los que no saben que somos el machincón En Puebla Muchos quieren hacer como nosotros Tienen fama admiración Ustedes saben que se gana con esfuerzo Y dedicación Esa noche La mejor organización Todos los chamatos callequeros El guayaleo, Richard Chalara, Miguel Víctor Martín Es el Matías Ingui La luna Más conocida como Royal TV Por la gran familia unida Producción de Sánchez Toda la banda de Huacatán Puebla con quien La luna Cuando te extrañe Toda la banda de Ocotá Ya presenté la pista Esa noche la presencia De sonidos famosos Yo me lo metí a Jaime Guzmán Salida de corazón Esa es la ciudad de Puebla Mis amigos Jaime Martín Leonardo Aqueles famosos Rubén Especialmente para Karen Que, 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 que sabor Sabroso 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 Es el Nacho Sabroso Sabroso Están grabando un video Eso es aprovechar el tiempo Cuando estoy borracho No tiene toca No se la reyes Aime Guzmán No se la broma No me saludo Hasta Nueva York Todos mis carnales Y el famoso Richard Richard Sánchez Martín Sánchez Famosas galletas Hasta la Unión Americana De parte de sus carnales Neo Goyo Sánchez Toda la banda de Ocotá Puebla Siempre famosero de corazón El sonido flash Sonido galleguero Sonido romántico La banda del cordero Sonido mar de paredones Sonido de Zagatán TV Es el poderoso de la cumbia TV Toda la banda de Irán Aguagatán y Zagatán Escucha la ciudad 3.1 Aguagatán, Puebla Aguagatán, Puebla Sigue Dice El más poderoso Es el Pacho Desde el barrio de Cucuilco Toda la banda de Aguagatán, Puebla Jorge Miguel Ese famoso Giovanni Viene para la Evelyn Esa hermosa narita Los familia Sánchez de los Santos Contigo de corazón Y dice Y dice No la iba a extrañar Solo el recuerdo su lugar Están con la vida de Aguagatán, Puebla El más poderoso La luna especial Estoy sin lugar Esperándose llegar Viene para la Evelyn Mamacita Está cendiendo a la luna Mi amor El más poderoso Ese famoso Se ve en la Y todos los chocos poderosos No me parqué Vámonos a la noche Me quedaré bien Y una Una luna No te extrañe Y el Y dices Sabor El, 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 el El más poderoso Sigue De San Andrés a Lima, San Vistán Llegamos Siempre con famosos Siempre con famosos Ya nos reportamos Telefemos Ese bocho De Atlanta, Georgia Con quien Y dice Porque lo dijo Juan Pablo II Saludame, chingón Sonido de ese mundo El famoso Hoy yo dice Mi barro de paredones Del cordero Huicho Chocho Cordero Todo mi banda poderoso Pan 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 Un saludo ll Isnotos Al sil réduro Boy, Boy, Boy Produciones Sánchez Toda la mano De Aguacatán Puebla Siempre famosos Pan 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 Ya se van, se van, ya se van Cumia 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 Cumia